Nos encontramos en el Municipal de Sacorte con otra persona de calibre Bagañete que está en el Estad Técnico con Nesmel Acosta, segundo de abordo, Ramón Ortega, saludos, muy buenas noches. Buenas noches Francisco. Ante todo, ¿cómo ves? Se te ve también contento con este proyecto seleccionado a Nesmel, ilusionante para el fútbol Bagañete y para el Club Deportivo Vitória que vuelve a salir con el escudo y con el elástica blanquinegra, ¿no? Sí, pues estamos todos contentos, ilusionados porque por la nueva directiva, bastante abundante, salimos, recuperamos el nombre del Club Deportivo Vitória y la mayoría de los jugadores de la plantilla del Vitória que eso es lo que, pues que la gente venga al campo y esperemos pues trabajar al máximo en cada entrenamiento para dar el máximo en cada partido y que la gente pues acude al campo y nos apoye. Oye, menuda intensidad la que se está viviendo cada día en los entrenos, ¿no? Y que Nesmel quiere tener el equipo para no dar ventaja a la competición de la liga en la primera entrée insular de La Palma, ¿no? Sí, sí, pues es muy importante la intensidad en cualquier actividad deportiva y lo estamos demostrando y eso es bueno porque después, pues cuando llegue la hora de los partidos, pues vamos a rendir al 200%. Ramón, ¿qué decirte a ti que fuiste portero de este escudo, de este Club Deportivo Vitória? Me imagino que para ti está trabajando nuevamente en esta entidad, es de calidad, ¿no? Futbolísticamente hablando de volver a resurgir un histórico de nuestro fútbol como era el Club Deportivo Vitória de esa corte, ¿no? Por supuesto, ya recuperamos nuestro nombre, que no lo habíamos perdido, ¿sabes? Pero pues se agradece o nos ilusiona pues no perder el nombre y recuperarlo. ¿Cómo ves la plantilla, Ramón, la que tiene el staff de esta temporada para competir en la primera entrée insular de La Palma? Pues vamos, de 10, de 10 y todavía faltan dos jugadores muy importantes y es importante pues que 20 o 22 jugadores y que aquí no se duerma nadie. Oye. Porque el que no trabaja al 200% pues se queda en la grada. Y menos con Nesme, ¿no? No, no, con Nesme y con quien sea, es que debe ser así, que todo el mundo, que cada jugador pues diga, uff, pues si no me sacrifico, no me sacrifico, pues no tengo puesto, no entro en el equipo y eso es lo importante y eso es lo bueno. Oye, me imagino que tú que viviste mucho fútbol aquí y muchas gradas llenas en este estadio, así se lo domina el pequeño Atocha, me imagino que ganas que empiece la competición para ver nuevamente las gradas de afición Bagañeta en este estadio municipal, ¿no? Yo pienso que la afición va a estar con nosotros porque la mayoría de la plantilla son jugadores de aquí y eso, ¿sabes? Pues los jugadores de fuera pues también, pues agradecerles el esfuerzo de venir aquí, de estar con nosotros y veo a la gente, ¿sabes? Animada y yo pienso que este año pues va a ser nuestro año. Oye, ¿qué truco tiene Berto y tú para mantener estas instalaciones, este tapete con muchísima calidad? Porque es asombroso cómo está la alfombra del municipal, ¿no? Pues trabajo al máximo todos los días para que esto esté en perfectas condiciones y seguir así. Y así pues da gusto jugar aquí. Nada, felicidades y enhorabuena por estar en el staff del Club Deportivo Victoria en esta temporada. Venga, y gracias a ti Francisco también por el esfuerzo que hace. Gracias.